¿Qué es la falta de respeto a los permanentes sectores que son víctimas de delitos? Sin perjuicio de ello, decir que también es una ciudad segura, es una falta de respeto a los permanentes sectores que son víctimas de delitos, y yo lo que advierto, lo que dice Paula es real, los sectores más vulnerables suelen ser los más afectados por los hechos de inseguridad. Dos cuestiones con relación a las encuestas, ya sean encuestas estadísticas o encuestas de opinión. Las encuestas estadísticas, los números son importantes, pero no pueden interpretarse de manera absoluta, de ninguna manera, porque no alcanzan a reflejar la totalidad de los casos que suceden. Hay obviamente parámetros que se pueden utilizar, parámetros comparativos, si uno utiliza esos números estadísticos de producción de delitos, de causas iniciadas en cada departamento judicial, efectivamente vamos a ver que ha habido desde el año 2015 a la actualidad un ascenso de cantidad de causas, de hechos delictivos iniciados en la localidad de Tandil. Es cierto, como dice Atilio, en el año 2017 hubo un pico importante de producción del delito que bajó en el año 2018 y hoy, también es cierto lo que dice Gustavo Ballén, que se advierte nuevamente un incremento de la actividad de causas iniciadas en la ciudad de Tandil comparativa con los niveles en principio del año 2017. Insisto, son números que tienen que ser analizados con mucho cuidado porque son el reflejo de una parte de la realidad. Hay innumerable cantidad de hechos ilícitos que no se denuncian, hay instrumentos que permiten medir precisamente esas cifras negras de producción del delito y la que refiere Atilio es una de ellas, pero no es la única. Lo que no puede ignorarse es que comparativamente si nosotros tomamos como un valor de referencia la cantidad de causas iniciadas en el Departamento Judicial de Azul y específicamente en lo que es la ciudad de Tandil, el delito ha sufrido un incremento en términos relativos tomando un periodo de tiempo mucho más largo que la simple variación interanual, que sería por lo demás absolutamente insuficiente para dar cuenta de la realidad que acontece en el ámbito delictivo. La segunda cuestión que tiene que ver con las encuestas de opinión, nuevamente muchas veces esto hay que confrontarlo con la realidad. Nosotros vemos constantemente como a través de los medios masivos de comunicación, específicamente hace muy poquito, vecinos del barrio Las Tunitas se quejaban precisamente por esa sensación que viven de inseguridad a través de distintos hechos delictivos. Algunos pueden ser hechos delictivos menores, otros de mayor envergadura, pero también esa sensación está presente. Y está presente también en otros barrios a la ciudad. Lo que yo puedo observar a través de las causas que ingresan ya en la órbita del tratamiento del poder judicial es precisamente una gran preocupación, no sólo por las víctimas del delito, sino también muchas veces por jóvenes que cometen hechos ilícitos y que están atravesados por un flagelo que no ha encontrado una causa adecuada de tratamiento como es la adicción a los estupefacientes. Con un consumo que en los últimos tiempos en la ciudad de Tandil se ha ido volcando hacia lo que denominan el crack con un efecto devastador en los jóvenes. Eso es lo que está sucediendo en Tandil. Lo que están viendo ustedes de la Defensoría. Eso es lo que se está viendo. Gracias. 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 Gracias.